Música 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 ¿Por qué lo hiciste abuelo? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? ¿Para qué? ¿Para terminar siendo godines? Nadie se hizo millonario en un trabajo de 9 a 6, eh? No das el perfil Buscamos a alguien con más experiencia Nosotros te llamamos ¿Qué? Te invitaron a una fiesta de disfraces y más del guasón, ¿o qué pedo? Música 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 Ser el líder de un proyecto como este no es nada fácil. Pídeme lo que quieras. Un par de programadores. Y un espacio discreto en donde trabajar tranquilamente. Entre más alto se va, más dolorosa será tu caída. Yo sabía que ibas a impresionar a los jefes, que eres muy talentoso, Omar. Este juego apenas está empezando, pendejo. ¡Somos polines hostiles, perrito! ¡Somos polines hostiles! Hasta aquí te llegó tu pendeja. ¿No aprendiste a defenderte así, perra? ¿Cómo se ve que nunca has viajado en Metropolía? ¡Somos polines beast dirigentes! Te he mezclado en Metropolía. Te he couh y te he empezado. MuyIT. ¡Gracias!